¿Qué es el libro del cantar de los cantares? Queridos hermanos, estamos iniciando una ya jornada con la palabra del Señor en el día de hoy, en que leemos el libro del cantar de los cantares, este hermoso poema que tenemos dentro de la Biblia. Hoy celebramos la fiesta de María Magdalena, una de las que sigue al Señor, de quien la misma palabra de Dios dice que expulsó siete demonios. En fin, todos estos elementos que son muy importantes y esenciales para que nosotros entendamos también cómo el Señor nos libera, nos regala. El cantar de los cantares, shir ha shirin, en hebreo, que quiere decir justamente ese grito de júbilo, de alegría por la acción de Dios en nuestra vida. Entonces leemos, dice, en mi cama por la noche buscaba al amor de mi alma, lo buscaba y no lo encontraba. Me levantaré y rondaré por la ciudad, por las calles y las plazas, buscaré al amor de mi alma, lo busqué y no lo encontré. Me encontraron los sentinelas que hacen ronda por la ciudad. ¿Han visto al amor de mi alma? En cuanto los hube pasado, encontré al amor de mi alma. Entonces este poema que nos hace entender que un Dios que nos ama, que nos quiere, a quien nosotros debemos buscar, el alma que busca continuamente entonces a Dios. Y esto es lo que encontramos también al celebrar a esta gran santa de la iglesia, María Magdalena, una pecadora, pero sin embargo, ante este encuentro personal con el Señor, después es capaz de cambiar toda su estructura, todo su chip mental de cómo ella vivía, sin embargo, ahora dedicada totalmente y acompañando, como dice la palabra de Dios, con otras mujeres y todos los discípulos a Jesús en su camino en la construcción del reino de Dios. Pidamos esta gracia, sintamos esa alegría y esa fuerza de un Dios que nos ama, que nos quiere y sobre todo que nos transforma. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.